Bienvenidos a mi canal Regala Siempre Amor Hoy les mostraré 5 ideas de regalos que podemos realizar sin gastar mucho dinero Este video es una colaboración con el canal Creaciones Betina Ella también les muestra 5 ideas para regalar a esa persona especial En la cajita de descripción les dejé el enlace Ahora sí, empecemos con la primera idea Para esta primera idea voy a reutilizar una cajita de fósforos Como pueden ver esta está un poco despegada Pero vamos a decorarla en el transcurso del video Entonces forramos la parte de afuera Así ha quedado por fuera mi cajita Ahora la cajita de la parte interna voy a pegarla con cinta Para que ya no se vea de esta manera Si no tienen cinta también pueden usar cartulina O algún papel bonito para que esta parte se vea decorada Yo estoy poniendo cinta de papel Para que ya no se vea despegada esta parte Y así es como ha quedado En la parte interna de la cajita yo voy a colocar un acordeón con frases Entonces medimos el alto de nuestra cajita Y cortamos en cartulina una tira larga El largo de esta cartulina depende del tamaño que ustedes deseen en el acordeón Entonces doblamos un poco Y esta parte tiene que entrar correctamente en la cajita Tal como pueden ver que yo lo estoy haciendo Una vez que hayamos tomado la medida de la parte interna de la caja Seguimos doblando toda la cartulina como un acordeón Como les mencioné El largo de esta tira de cartulina O también puede ser algún papel o una hoja decorada Depende de lo que ustedes deseen poner en el detalle Entonces una vez que ya tengamos listo el acordeón Aplicamos silicona Y lo pegamos a la cajita Y de esta forma queda listo el acordeón Ya podemos empezar a decorarlo con algunas frases o fotitos Pero en este caso yo solo voy a decorarlo con estas cartulinas sencillas que escribí En la parte de acá también podemos colocar otras notitas Y ya queda lista la parte interna de nuestro acordeón Si desean seguir decorando la cajita pueden hacerlo Y ya está listo nuestro primer regalo Recuerden que estamos haciendo ideas Donde gastemos muy poco dinero Y podamos reutilizar materiales que tenemos en nuestra casa Para el segundo regalo Reutilizaré una lata de atún En la parte de afuera voy a decorar con este fomix o goma eva de color rojo Aquí voy a hacer una decoración con los colores de la sandía Por eso en la parte de acá abajo voy a poner este fomix de color verde Y así seguimos decorando con los tonos de la sandía Aquí no tengo fomix blanco pero le voy a poner esta cartulina de color blanca Y no olviden también en la parte interna colocar espumafón Que quede al ras de la lata de atún tal como les estoy mostrando aquí Luego una vez que hayamos colocado el espumafón cubrimos esta parte Y ya podemos empezar a hacer las semillitas de la sandía alrededor de la lata Como siguiente paso cortaré en cartulina roja unos corazones Que también reforzaré poniendo debajo de otra cartulina Escribiré pequeñas notas y en la parte de atrás colocamos unos palillitos para poder clavarlo en la lata que decoramos Es muy fácil, pueden asegurar incluso con cinta para que no se vayan a despegar las notitas Y ya solo tendremos que clavar estos palillitos decorados en la lata de atún Recuerden que para ello colocamos el espumafón y ya queda listo nuestro segundo regalo Que es súper bonito, rápido y económico Para la tercera idea vamos a reutilizar un tubito de papel sanitario Y lo aplastamos de la siguiente manera en los dos extremos Entonces aplicamos silicona en uno de los lados Vamos a sellar uno de los extremos de esta manera Así es como ha quedado hasta el momento nuestro tubito Ahora vamos a hacer pequeñas notas Este tubito lo vamos a llamar 10 razones por las que te amo Aquí hice pequeñas notitas que voy a doblar de la siguiente manera en forma de cuadritos Entonces una vez que hayamos doblado todas las notitas vamos a guardarlas en el tubito También para que se vea más bonito yo agregué estas bolitas de colores Y ahora sí vamos a sellar la otra parte del tubo Tengan cuidado de que no se vayan a pegar las notitas Entonces ya podemos aplicar silicona y sellar el tubito de este lado Para que se vea mejor decorado hice estos cortes de zig zag con mis tijeras normales En los dos extremos del tubito Y como siguiente paso vamos a presionar aquí en la pancita del tubito Justo en el centro para que esta parte ya no se vea tan aplanada Y se cree un efecto de bolsita en esta parte Y de esta forma va a quedar como una bolsita nuestro regalo Y aquí en el centro pondré esta etiqueta que dice 10 razones por las que te amo Seguimos decorando y ya queda listo nuestro regalo Ahora para nuestra cuarta idea voy a reutilizar una caja de jabón Esta cajita la voy a dividir por la mitad Pero como pueden ver no la dividí del todo Sino que dejé la última parte pegada para que solo se despliegue hacia los lados Pero que no se abra del todo Entonces forramos esta cajita a nuestro gusto Y en cartulina hice un corazón de color rojo que entre correctamente en la cajita Lo estoy midiendo bien para que el detalle quede perfecto Este corazoncito lo podemos decorar a nuestro gusto En la parte de atrás del corazón aplicamos silicona de esta manera Y vamos a pegar dos tiritas que realicé en cartulina blanca Estas tiritas serán el soporte para que nuestro corazón se pueda parar dentro de la cajita Entonces así es como deberían quedar las tiritas Verifiquemos que quede bien Esta debe llegar hasta la cajita para que se pegue correctamente Estas tiritas al final vamos a doblarlas de esta manera Tal como pueden ver que yo lo estoy haciendo Entonces justo en esas pestañitas que doblamos Aplicamos silicona para que el corazón quede parado dentro de la cajita Miren como lo estoy haciendo Presionamos bien para que se pegue correctamente y quede todo seguro Entonces para verificar que todo haya quedado correcto Vamos a cerrar la cajita para ver si es que se puede cerrar bien Y como pueden ver todo ha quedado perfecto Les muestro brevemente como quedó el mecanismo en la parte de atrás Para que tengan una idea de como debería quedarles a ustedes No les di medidas exactas porque depende de la cajita que estén reutilizando En la parte de afuera yo no voy a hacer una mayor decoración Simplemente voy a poner este listón decorado con perlitas Y ya queda listo nuestro cuarto regalo Vamos a ver la quinta y última idea Para esta última idea vamos a reutilizar otro tubito de cartón Este si lo vamos a presionar del todo Vamos a presionarlo con ayuda de una regla para que quede bien aplanado Entonces en la parte de en medio voy a cortar un cuadrado Voy a hacer un pequeño marco y lo recortaré Así es como debería quedar Miren Entonces ya podemos decorar ese tubito a nuestro gusto Yo lo decoré de la siguiente manera Como siguiente paso vamos a sellar uno de los lados del tubito Recuerden solo sellamos con silicona uno de los lados Y haremos una pequeña notita con una cartulina Doblamos la cartulina por la mitad Debe ser de la medida del tubito Entonces verifiquemos que entre correctamente y que no sobresalga del tubito Si es necesario deberían recortar Aquí yo ya recorté y quedó bien Entonces vamos a seguir decorando esta pieza Aquí voy a hacer una pequeña pestañita para que de ahí se pueda deslizar la tarjetita Escribimos alguna frase Colocamos nuevamente Y podemos colocar un pequeño mensaje en la parte central Y seguir decorando a nuestro gusto De esta manera finalizamos con el quinto regalo Espero que les haya gustado muchísimo este video Y no olviden comentar cual de estos 5 regalos sin gastar mucho dinero les gustó más Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Nos vemos pronto en una nueva idea Quien regala siempre amor